Esta ciudad es la primera bebé cream magnificante. Brillos, que brillos. Las geluinas bebé creams de Garnier. ¿Por qué compras duro? Porque lo bueno, simple. Los pañales de dos duran tanto que puedo usar menos. Por eso me compensa. Me compensa. Me compensa. Y verla tan feliz. Me recompensa. Duro, me compensa y te recompensa. En este viaje, el mundo se volverá loco. Madagascar 3, de marcha por Europa. Solo el cine. Calientes, empleados, beneficiarios, hacen de la obra social La Caixa la mayor obra social de nuestro país. La obra social de la Caixa seguimos poniendo el alma. Pergunte el frío. Y van en el coche cuando la lluvia les hizo caer el control. Pero de pronto, llegó Michelin para recordarles que todo cambia con el neumático adecuado. Neumáticos Michelin Prima de 3. Tu seguridad multiplicada por 3. Excelente enfrenada en suero seco. Enfrenada en suero mojado. Y en adherencia en curva en suero mojado. Michelin, la mejor forma de amargo. Bienvenidos. Y gracias por elegir esta experiencia. La ciudad de las artes y las ciencias. Esta ciudad es humanidad. Contrade vuestra experiencia con la familia. A mí me gusta que me guste. A mí me gusta que me guste. Tengo que tome yo. Ay, sí. Porque me ha tomado. Maldita sea. ¿Pero por qué no tomaré? Y más en verano. Y una llenita para contarte bien por dentro. ¿Se nota? Sí. Contiene bifins activatorios. Y además, ayuda a tu bienestar interior. Activia también es para ti. Contraste la larga la media. Necesan más cómodos. En unidad de las artes y las ciencias. ¿Mamá? ¿Qué te lo hace como? Dañado. Repáralo y protege con la eficacia de la miel y el carité. Gama para cabello seco y dañado. Lo que te más teña, vive lo natural. No es posible. La derecha me sale fatal. Si me permites, tu derecha la tienes que envolver a... ¿De acuerdo? De nada. Es graciosa esta idea que te mito de apuntarte a tenis. Este verano descubre el tenis con la raqueta Artengo CR720. Nos informamos de que EVAX va a conseguir eliminar el dolor. Ni enmascararlo, ni enmascararlo. Eliminarlo. Gracias a la exclusiva tecnología EVAX con perlas activas que capturan y neutralizan y por fin eliminan el dolor. Una gran noticia que no deja de expandirse. Tiene que hacerse todo el mundo. Ahí va, el dolor. Ahí va, el dolor. En compresas de protección de EVAX. Ahí va, el dolor. Pueblas, infunde la noticia. Oh, my God. Oh. Lady Melian, the new order to let's buy back or a van. Vale. El dolor, vacaciones todo el año. Por un mundo de su esposo y de lujo. Marina 2, que es guay. Ustedes de 5, 4 y 3 estrellas. Y apartamento. El mayor maniario y agua marina de Roma. Y centro de belleza y estética. Marina 2. Mejor, ni lo sueño. Marina 2 será de vacaciones, dígame. Fin de un salto, te trae sus nuevos y deliciosos risotos. Del comer al placer, en un salto. Nuevos risotos de fin de un salto. Ya no muevo mucho desde que en un salto. En Marina 2, los niños grandes. Marina 2, qué guay. Marina 2. El paraíso de los niños. Marina 2, ciudad de vacaciones, dígame. Consigue con el país el robot aspirador inteligente Taurus a un precio increíble. Un robot compacto que llega a cualquier rincón. Este domingo, cartilla con el país. La pasta dental de laboratorios Lácer, con su eficaz fórmula anticaríes, protege dientes, energías y mantiene tu boca sana. Por eso es la número uno en farmacias. Porque para Lácer, tu boca no tiene secretos. Mirad qué bien de sale la tuña por tres de Isabel. Son lomos seleccionados. 100% naturales. Y con esta nueva base, sale mejor. Nuevo atún natural fresco de Isabel. Nuevas popanfrens de poquitas. Crujientes tortitas de deliciosos sabores. Demasiado ligeras para hacer solo un aperitivo. ¿Qué eres, mamá? going suelo con la verdad. Másalajoeka. Phantxa o buscó. Taché. Vejo con la luz.